Le damos las buenas noches a Dante Vicente, que es fundador de Neuquén Pymes SGR, la primera sociedad de garantías recíproca de la provincia de Neuquén. Dante, gracias por venir, muy amable. Gracias a vos, Adrián, por el lugar. Es un gusto poder estar acá y poder participar y contarle a las pymes qué es lo que hacemos. Bien, eso te quería preguntar. Arranquemos. ¿Cómo nace la idea de esta creación, de esta empresa, que es la primera, entiendo que es la única, además me parece, no sé si estoy equivocado, de garantías recíprocas? ¿Cómo nace la idea y qué es lo que hace exactamente? ¿Qué significa esto de garantías recíprocas? Bueno, una SGR lo que se encarga principalmente es de otorgar avales a las pymes para que éstas puedan acceder a financiamiento. Puede ser con el mercado de capitales o puede ser con los bancos. Otra de las cosas también que hacemos es la parte de acompañar a las pymes, asesorarlas, contarles qué es el financiamiento, para qué lo necesitan, cuándo lo necesitan, si necesitan un financiamiento asimétrico o simétrico con su actividad. En esto hay un gran desconocimiento en la zona, entonces, bueno, como SGR local, lo que hacemos es acompañarlos, asesorarlos, darles conocimientos para que puedan explotar su negocio al máximo. Yo leía una nota que te hicieron el año pasado, más o menos a esta época, donde vos decías justamente que hay una falta de formación en temas financieros y esto de alguna manera perjudica, obstruye las posibilidades de las pymes porque no tienen esta formación, de acceder a este acompañamiento, porque creo que lo más valioso, más allá de lo que implica apoyar para que una empresa pueda acceder a un financiamiento, lo más valioso es el acompañamiento, que la empresa consiga entender qué es el financiamiento, qué es el sistema financiero, cómo funciona, qué es lo que más le conviene en todo caso. ¿Cuál ha sido, primero, cuál es el análisis de coyuntura que hacen ustedes en este momento de las empresas locales? Bueno, como vos decías, el tener información es poder acceder a mejores oportunidades. Las empresas locales que vemos, vemos que tienen un abanico enorme de oportunidades y que los próximos años con el desarrollo de Vaca Muerta, del gasoducto, se va a necesitar un financiamiento de otra dimensión, algo que hoy no está en la plaza, algo que hay que no solamente traerlos, sino contarle a las empresas que están, acompañarlas, contarles cuáles son los beneficios, cosas sencillas como, por ejemplo, el tema del financiamiento de corto plazo y el financiamiento de largo plazo. Son dos herramientas completamente distintas. Una, por ejemplo, es un crédito, que es un financiamiento de largo plazo, que es 2, 3, 4, 5 años, y otra cosa es un financiamiento de corto plazo, como es una herramienta de descuento de cheques propios o de terceros en el mercado de capitales. Contestando a tu pregunta, en Neuquén y alrededores hay mucha necesidad de financiamiento y hay poco conocimiento. Entonces, nuestro objetivo es poder desarrollarnos en eso y estar en el lugar exacto, en el momento exacto. En los próximos años se viene un desarrollo muy grande y se va a requerir más que el capital neuquino para poder llevar esto adelante. Y tiene que ser una herramienta que sea competitiva. Las SGRs en el resto del país, en Buenos Aires principalmente, es una herramienta que las empresas ya la utilizan casi asiduamente, como quien utiliza una herramienta del banco para financiarse, utilizan las SGRs. En Neuquén y alrededores, y te diría que en la Patagonia para abajo, bueno, está algo más retraído la utilización de este tipo de herramientas. Si es un intangible, entonces cuesta explicarlo, cuesta que la gente lo adopte. Algo que es muy particular de esto es que nosotros vamos a una empresa, le contamos qué es un SGR, los dueños nos miran, nos dicen, nos escuchan muy respetuosamente en su mayoría y nos hacen algunas preguntas, pero casi en su totalidad no hay una ejecución posterior a la primera reunión. ¿Y qué sucede? A los 6 meses, a los 4 meses, a los 8 meses, de pronto escuchan con una SGR. Con una SGR podés tener mejor línea en el banco, el banco, el X banco con el que trabajas, te da una línea a sola firma por, sabemos, un número hipotético, 5 millones de pesos. Pero con el aval de un SGR, a ver, obtenés esos 5 millones de pesos y con el aval de un SGR podés obtener 10 millones, 20 millones. Un ejercicio que nosotros les sugerimos a las pymes es, anda al banco con el cual estás trabajando hoy y decirle qué línea de financiamiento puedo obtener con el aval de una SGR. Y ahí es donde se abren las puertas. ¿Por qué? Porque un banco, vamos a un ejemplo particular, un banco te da una línea de 5 millones de pesos y con el aval de un SGR puede escalar hasta 20 millones más, lo que es 25 millones de pesos, lo que le da mayor capacidad de compra, lo que le da mayor oportunidades. Y también pueden entrar a jugar a un negocio o a aplicar a trabajos o a pliegos que sin financiamiento no lo pueden tener. Claro. El financiamiento a nivel local es muy alto, el costo, digamos, y generalmente la creencia popular es que le prestan plata al que no la necesita. Digo, por hacer dos comentarios que tienen que ver con lo que la mayoría de la gente dice. Y seguramente muchos pensarán, bueno, pero ¿por qué me dan a mí en vez de 5, 20 millones? ¿Cómo se apalanca una SGR para que los bancos sientan ese respaldo, esa garantía de la SGR para llevar mi préstamo de 5 a 20 millones? Bueno, para los bancos, el aval de una SGR forma parte, en el mundo de SGR se le llama una calificación preferida. ¿Esto qué implica? Que para el banco no tiene riesgo de impago. Con una SGR, en caso de que la PYME impague, la SGR es quien paga, llamémosle una cuota, y después lo que hace, le brinda herramientas a la PYME para que pueda armar un plan de financiamiento para justamente ponerse al día. Es como un rescate, digamos, ¿no? De punto de vista operativo. Exactamente, es como una muleta en caso de tropezar. Una cosa es ir directamente con el banco, que obviamente, a ver, la SGR tiene un costo, y otra cosa es ir con una SGR. ¿Nosotros qué recomendamos? Ir con las dos cosas. Poder conocer las dos herramientas y poder sacarle el jugo al conocimiento financiero, que hoy falta mucho en la plaza. Y, Dante, bueno, como decía, falta conocimiento. Yo me sumo a esos que no tienen conocimiento del sistema financiero. ¿Solamente está disponible para acceder a financiamiento el sistema tradicional, digamos, ir al banco, o existen otros lugares donde se puede lograr financiamiento que no sea el Banco Provincia, el Santander, el Galicia, o lo que sea? Bueno, nosotros lo que, existen otros mecanismos y existen otros mercados. Algo que conecta principalmente la SGR es las pymes con el mercado de valores, que es lo que te contaba al principio. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es donde están las pymes con necesidad de financiamiento y donde convergen los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión que eligen invertir en instrumentos pymes. Eligen el desarrollo pymes. ¿Por qué? Porque entienden que una Argentina, un país con más pymes, es un país que va a consumir más productos. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de Neuquén Pymes y una sociedad de bolsa, que no tenemos una exclusividad con ninguna sociedad de bolsa, en caso que el cliente tenga su sociedad de bolsa, puede trabajar y operar con ella. Si no, le sugerimos, hay varias en el mercado, y lo que hacemos, lo subimos al mercado de valores. ¿Qué significa esto? Los instrumentos más conocidos son tres, los que más se utilizan acá en la zona son dos. Es el descuento de cheques propios y de terceros. De terceros significa de algún cliente de la PYME que le paga a plazo. Entonces, la PYME necesita hacerse de los fondos hoy. Bueno, este es el lugar para que pueda descontar el cheque a plazo de su cliente y hacerse de los fondos hoy. Y el cheque propio es algo un poco más complejo financieramente para la PYME porque lo que hace es emitir un cheque propio como si le estuviera pagando a un proveedor, pero en realidad lo que hace es emitir una deuda contra quien es el monetizador, que generalmente es un fondo común de inversión. Lo que hace la PYME es emitir un cheque, ya vemos, le da 90 días donde tiene una obligación de pago a 90 días y se hace de los fondos hoy. Y el tercer instrumento que es el menos utilizado y que es para empresas un poquito más grandes o más consolidadas es la emisión de ONs, obligaciones negociables avaladas. Esto es similar a un préstamo bancario pero en lugar que el monetizador sea un banco, el monetizador puede ser uno o varias personas del mercado de valores. Que compran acciones prácticamente de esa compañía. Compran cuotaparte. Obligaciones negociables. Claro, obligaciones negociables. ¿Cualquier PYME puede acceder a estas garantías? Me refiero, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener una PYME para poder decir, bueno, yo necesito un préstamo de 5 millones, 20 millones, voy a la SGR, la SGR evaluará seguramente determinadas características y condiciones? Bueno, ¿cuáles son esas características y condiciones? Bueno, cualquier PYME puede acceder a tener una calificación con una SGR. Acá es importante aclarar que una PYME es desde una sociedad, una SRL, una SA, una persona como responsable inscripto, hasta un monotributista. Esto no es solamente para sociedades, ni para SRL, ni para SAS, sino que abarca el requisito que tienen que cumplir sí o sí es que tengan el certificado PYMES. Ajá, que eso saluda a la provincia. Eso lo da Nación y es algo que te lo facilita el contador. Es algo que se baja de la página de AFIP. Ah, sí, sí, lo he visto en la página de AFIP. Ese es el único requisito que sin eso nosotros no podemos emitir una calificación. ¿Por qué es esto? Porque el sistema está creado justamente para acompañar financieramente a las PYMES, no para acompañar a las grandes empresas. La SGR se formó para darle avales a las PYMES. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Hay dos cosas muy importantes. Una es la capacidad de pago. La capacidad de pago y el volumen de negocios que tiene la empresa a la hora de pedir el aval o a la hora de tomar el crédito. El volumen de negocio es lo que genera con la actividad, digamos, el flujo de capital. No es la ganancia, sino el flujo. Uno puede tener una ganancia muy acotada, pero tener un buen flujo de ingresos, de los ingresos por los clientes. Y otra de las cuestiones que miramos las empresas encargadas de calificación de riesgo, de PYMES, es los patrimonios. Ya sea de la empresa, de la empresa me refiero de la sociedad o de quienes la conforman. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros respecto a los bancos? ¿Por qué es que nosotros podemos dar un aval o podemos dar un acceso a un crédito cuando el banco no lo da? Bueno, somos más expeditivos. Nosotros le decimos expeditivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una empresa en un banco está rebotada, pero tiene esto, flujo, y tiene un buen capital para garantizar el aval, nosotros buscamos la forma de poder acompañarlos. A veces es con un número más interesante, más cerca de los 10 millones, y otras veces, bueno, hay que también en esto de ir educando, forma parte de ir educando también a la PYME, a tener esa obligación de pago, a entender la importancia de que en el sistema financiero la empresa no tenga cheques rechazados, no tenga una situación 2, bueno, no tenga condiciones que la afecten para tener este acceso. Eso es casi básico, digamos, desde el comienzo. Dante, bueno, la verdad es que para mí esto es un descubrimiento, yo había charlado como un ratito en un evento y me había quedado esta idea de poder profundizar un poquito más el conocimiento de esto. Lo importante es que las PYMES, todas las PYMES pueden acercarse y plantear su situación y ver cuál es, digamos, su posibilidad. Esto no significa que solamente porque se acerquen van a lograr tener un crédito de 20 millones, sino que las características propias de cada PYME determinará sus posibilidades. ¿Dónde te ubican? ¿Ustedes tienen una oficina aquí en Neuquén? Tenemos una oficina acá en Neuquén, en la calle Rivadavia, 389, estamos de 8 y media a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y algo que trabajamos principalmente con las empresas más grandes, antes de venir leía un poco tu LinkedIn y veía tu pasado, que es el tema de responsabilidad social-empresarial. Todas las empresas acá, desde las operadoras, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, todas buscan financiarse a través de sus proveedores, que no siempre son empresas más grandes que ellos, en general son empresas más chicas, entonces, algo que también tratamos de contar es el tema de la responsabilidad social-empresarial de las empresas grandes para facilitar el financiamiento de las empresas más chicas, hay algo que llamamos cadena de valor, que es justamente esto, para que las empresas más grandes no solamente busquen un buen producto en tiempo o un buen servicio, en tiempo, en forma, cumplan todo, sino que le ayuden a la empresa más chica que tiene mayores dificultades por todo lo que te decía antes, por falta de información, por esto, por lo otro, a que puedan tener financiamiento, a que puedan tener financiamiento competitivo, el costo financiero siempre se traduce en la calidad del producto y del servicio, una empresa que tiene la parte financiera en forma va a ser una empresa que está sana. Gracias Dante por venir, ha sido muy amable. Gracias a vos. Dante Vicente, fundador de Neuquén, Pymes, SGR, la primera sociedad de garantía recíproca de la provincia, Neuquén.